Música Bienvenidos a Peggy Toys En el review de hoy les traemos a Forky Que lo disfruten Música 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 El día de hoy analizaremos A Forky, uno de los personajes Principales de la película de Toy Story 4 Este juguete fue lanzado por Disney Store en 2019 Con el lanzamiento de la película Como siempre vamos a comenzar con El diseño de la caja, la presentación De todo producto, acá pueden ver La foto de Forky Acá menciona que detecta Otros juguetes para interactuar con los mismos La figura de acción también También tiene audio, sonidos o también lo vamos a mostrar más adelante Vamos a seguir mostrando más detalles de la caja Podemos ver si la damos vuelta Tiene más dibujos bonitos Muy al estilo de Forky, ¿no? Realizado así bien casero La verdad que muy lindo Y ahora vamos a mostrar la parte de atrás En la parte de atrás de la caja Podemos ver a Forky El logo de la película Y también tiene frases únicas Que se desbloquean al interactuar con Woody Y Bo Peep Que ellos son los otros dos juguetes De la colección Ahora vamos a retirar A Forky de su caja Para analizarlo bien Bueno, ya una vez que sacamos A Forky de la caja Vamos a analizarlo Como podrán ver Tiene todos los detalles Es igualito Idéntico al de la película Con su arcovice en la patita Abajo dice Bonnie En la parte de atrás Los bracitos Se le mueven Tienen Parecería como si fuera Del mismo material inclusive La verdad que muy bonito Ahora le vamos a mostrar Varias funciones que tiene el juguete Ahora si seguimos analizando el juguete Vamos a ver en la parte de abajo Que podemos ver El Switch Que tiene el Off Y el On Y el Try Me Y Como verán Lleva tres pilas De tipo botón Esas que son para los relojes Una vez encendido Vamos a ver Todas las frases Que tiene Forky Muy bien Quick question What is littering Oh Not this again Carry me Can we stop My sticks are tired I'm littering Bye bye I'm running away I I'm I'm Forky So I was Me By the girl I'm I'm not a toy I I I I I I Well Ahí podrán ver Toda la frase La verdad que es muy gracioso Muy bonito Tiene muchas frases de la película Así que Muy entretenido La verdad que un juguete muy lindo Otra cosa muy graciosa Que tiene Forky Es que tiene rueditas abajo Entonces vos Cuando lo arrastras Se mueven las manitos Es un detalle nomás para que mueva los bracitos Y además también como ven es muy flexible La verdad que es muy lindo Nosotros de esta colección solo tenemos a Forky Por ende no podemos probar esas frases que tiene únicas Al interactuar con los otros dos juguetes Y bueno eso fue todo La verdad que nosotros como fanáticos de Toy Story Se los recomendamos Si no lo tienen y tienen que elegir Entre uno de los tantos Forkys que existen Les recomendamos muchísimo el de Disney Store La verdad que está muy bien logrado Fíjense que los detalles están muy bien Los ojitos, la boquita, los bracitos Bueno tiene también el detalle de que es interactivo Es una figura interactiva Se mueve con las roditas Tiene frases, muchas frases Así que la verdad que nosotros los recomendamos muchísimo Si les gustó este video no se olviden de Dejar un follow en el canal Darle like al video Ver todos los videos que tenemos en el canal Y además de seguirnos en Instagram Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!